Ahora cuento los minutos para verla Ella no quiere saber nada del amor Ella no dice nada, pero está enamorada De alguien que le ha roto el corazón Ella no dice nada, pero está ilusionada Y yo solo quiero reparárselo Oh, 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 oh Se enamoró y alguien le ha roto el corazón Oh, 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 oh Y yo solo quiero reparárselo Mami, tú me tienes enganchado Con esa carita me tiene embrujado Sé que eres de Lima, Perú Pero si dijo chimpú me dice nada Entonces, nena, ¿cuál es el problema? La cosa está buena Te quiero invitar Pa' Puerto Rico Nos vamos pa' La Habana Olvídate del pana Vamos a vacilar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se enamoró y alguien le ha roto el corazón Oh, 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 oh Y yo solo quiero reparárselo Mami, tú me calientas, me pones bien hot. Cuando estás presente yo me quito el heart. Le pregunto a mí para la conocerte a casualidad. Me dijo no, pero yo tengo el Instagram. Dos millones, señorinita. Tú estás en película, no hay quien se recita. A tu foto yo le doy zoom. A ver, este es mejor. No porque me falle la vida. Le pregunto su nombre, me dijo baby. Hablamos en la noche, coge lo easy. Pero si me mata la curiosidad, me dicen la patrona, me llamo Shirley. Whoa, 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 whoa. Se enamoró y alguien le ha roto el corazón. Whoa, 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 whoa. Y yo solo quiero reparárselo. Lee Van, yeah. DJ Pratt, yeah. Pero esta vez con la patrona, llegaron los que no perdonan. Dímelo Ale, estamos rompiendo. Perú, je, 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 chipú. Callao. Marabu Music, you know what I mean, yeah. Ella no es latina, pero habla español. A mí me gusta cuando tú lo hablas, mami. Me gusta cuando nos besamos en el ascensor. Me gusta cuando me baila, cuando me mira. Hace que pierda el control, que nadie sepa nada. Y escondidas nos metemos en su habitación. Y se lo hago. Es una chica independiente, no tiene amigas. Le gusta darlo todo, pero que nada le pida. Habla como sea idioma, si eso me gusta. Pero que nadie le diga qué hacer con su vida. No, si Marta es la nena, no quiere saber de mí. Viercoles y jueves yo sigo solo aquí. Cuando llegue el viernes salgo con mis panas. Para disfrutar del fin de semana. He dejado tus mensajes en WhatsApp, pero no contestas. Pero me llamo el empujo. El sábado sé que me llamará pa' que me quite las ganas. Y se lo hago más rico, más rico, más rico con música. Rico, más rico, más rico con música. Yo llamo el amor y se lo hago más rico, más rico, más rico con música. Rico, más rico, más rico, más rico, más rico con música. Yo llamo el amor. Ella me llama cada fin de semana, lunes por la mañana, no se acuerda de mí. Tú sabes, no se acuerda de nada. Ella me llama cada fin de semana, lunes por la mañana, no se acuerda de mí. Ella ni siquiera me escribe pa' que me gusta cuando me baila, cuando me mira. Hace que pierda el control, que nadie sepa nada. Y escondidas nos metemos en su habitación. Y se lo hago rico, más rico, más rico con música. Rico, más rico, más rico con música. Rico, más rico, más rico con música. Yo llamo el amor y se lo hago rico. Dímelo, Ina. Y escondidas nos metemos en su habitación. Y no, mi cuerpo favorita sigue siendo verte, mami. Cuando me mija, cuando me baila Y se lo hago rico